En la urbanización Toribio Camilo denunciaron este martes que una empresa de refrescos ha colocado una tubería para lanzar aguas residuales en esa localidad. Tenemos un problema con el tubo que sale ahí. Nosotros pensábamos a primera instancia que ese tubo era del vecino de aquí al lado que estaba limpiando sus hiteros. Pero últimamente nos dimos cuenta que el tubo llega hasta allá, hasta las paredes. Hicieron un hueco, metieron el tubo por ahí y por aquí van tirando el agua negra. O sea, están limpiando todos los registros que ellos tienen ahí y tirando el agua por aquí. Y eso es un bajo que nadie lo aguanta. Un bajo tremendo. Entonces nosotros fuimos ayer, hablamos con ellos, con el encargado que estaba ahí y dijeron que eso era provisional. Nos dijeron que ya en una hora iban a dejar de tirar el agua. Le dimos más, parados. Pero esta mañana cuando nos levantamos, como hasta las ocho, empezó el reguero de agua, otra vez de nuevo. Entonces nosotros fuimos allá y miramos de nuevo. Parece que oyeron cuando yo hablé ahí. Inmediatamente procedieron a pararnos la bomba. Ustedes tienen una bomba sumergible tirando el agua para acá. Todo el agua, el agua es de onda. ¿Qué van a ustedes a hacer en ese caso? Bueno, nosotros vamos a proceder a visitar a Medio Ambiente y les vamos a notificar de la parte que ellos nos están haciendo a nosotros. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.